Continúa esta rumba, parceritos, de Flow Urbano. Bueno, no es que Flow Urbano se tenga de rumba, sino que come zanahoria y son ustedes nuestros amigos de los colegios que nos han invitado y el parcero DJ Love World y Mao. Pues hemos asistido a eso, ¿por qué decirle no, cierto? Si tienes un evento cultural, si tienes una rumba sana, si quieres invitarnos a hacer deporte, si quieres invitarnos a, no sé, a lo que se te ocurra que hagan los jóvenes y que sea bueno, sin que le hagan mal a nadie. Ahí vamos a estar, invítanos a tu colegio, invítanos que allá vamos a estar, de seguro que sí. Jóvenes, estamos para ustedes, este es un programa de jóvenes para jóvenes. A toda la gente de Urabá Televisión que nos sigue en Facebook, síganos describiendo, a mi Twitter, a mi Facebook también, Cuoco Agudelo en Twitter y en Facebook, síganos describiendo. Y de verdad, queremos agradecerle a la gente de Chigorodó, a la gente de Carepa, de Currulado, de Nueva Colonia, de Apartado, de Turbo, porque siempre están con nosotros y nos escriben y nos dejan los buenos deseos. Vamos a más videos y ya saben, esperamos que sigan comentándonos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!